12 buques internacionales fueron atendidos por medio de los puertos comerciales en la semana del 13 al 19 de febrero, informa la Empresa Portuaria Nacional. Se atendieron en la semana 12 buques internacionales que llegaron al país. En el puerto de Corinto se atendieron 9 buques internacionales, entre ellos 4 buques containeros que trajeron productos de importación, muebles, aires acondicionados, ropa y artículos ferreteros. Y se exportaron en 944 contenedores, azúcar, café, maní y banano, para un total de 23.518 toneladas. Se atendió un buque rorro con 154 vehículos nuevos, equivalente a 399 toneladas. Dos buques tanqueros con productos de importación, con 7.646 toneladas de diésel, 3.248 toneladas de gasolina, para un total de carga de 10.894 toneladas. Dos buques graneleros con productos de importación, con 17.190 toneladas de maíz, y se exportaron 7.200 toneladas de azúcar, para un total de 24.390 toneladas atendidas. En el puerto Arlen Sioux, se atendió el Charlotte, con productos de importación, conteniendo 257 toneladas, conteniendo computadoras, bombas, motores y vehículos. Y se atendieron 4 barcos de cabotajes nacional, con 438 toneladas, de productos básicos que llevan a diferentes lugares del Caribe. En el puerto de Bluefield, se atendió el Charlotte, procedente del puerto Arlen Sioux, se atendieron 46 barcos pesqueros, y de recorrido turístico, en la embarcación de Hilario Sánchez, hacia la isla de Corn Island, se atendieron 103 turistas que viajaron de Bluefield a Corn Island. Para Noticias 12, Gloria Campos.